Hay un isleote que calienta mis piernas Todo muy firme es la nueva sorpresa Se están hablando de la nueva moneda Solo hay un faro con la luz apagada Hay un coro que brisa en mi cabeza Viajando mucho con rocina sin niebla Usando el guión desde una torre pensé Tenir palabras y cerrar carreteras Todo muy firme es la misma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!